¿Terto? ¿Tertuleando? ¿Tertuleando? ¿Terto cortuleando? Sí, ay hoy sí, que pena hoy sí Que no va a quedar mal grabado hasta acá Diga, diga, este es el programa Tertuleando ¿Tertuleando? Sí Ah bueno, listo, este es el programa Tertuleando ¿Qué es Tertuleando? Tertuleando, ¿cierto? Para enviarle un saludo a la gente de toda la televisión Antes de que trabaje por aquí, que vengan a las riestas culturales Para que hagan el favor Tertuleando es un programa Turístico y cultural Del folclor, un anagrama Poético y musical María Esther, ¿cierto que sí? Sí, yo soy María Esther Castro Botaro ¿A usted le gusta la gelatina o no? Sí, mi amor Sí, sí, mi amor Sí, a mí me gusta mucho la gelatina Que le tienen a todos, que les prestan a uno mucho atenciones Aquí en este municipio de La Unión Porque es buena la Unión ¿A usted le gusta la Unión? A mí me gusta mucho porque Después de que me sacaron en un almanaque en el 2002 Me siento muy contenta Y con todos los, todas mis compañeras Y con todos los, que llaman a unos muchachos Que llaman que es que Luis Ángel Y el otro, el otro William de Jesús Que también son los papos ¿Y cuál es el novio suyo? Yo no tengo novio ¿Y eso por qué? Porque le voy a contar La historia mía es muy larga Sí, cuéntame La historia mía es muy larga porque Desde que tenía a mi marido vivo Ah Sí, claro, yo soy viuda Ah, mi María Sí, claro Entonces yo cuando tenía a mi marido vivo Charlaba con Luis Abellio Pérez Ocampo Del ministro de Mesopotamia ¿Estando con el otro? Claro, sí Oye, pero eso no se puede hacer No, ¿sabe por qué? Porque él a mí ya como que no me prestaba atenciones No me quería y él vivía en Mesopotamia En una frontera Que ya era una frontera Que de allá Entonces cuando yo estaba estudiando un IC En el 2002 Yo iba arreglando maletas para irme para Guarni Porque yo me tenía en cuenta para las Para las olimpiadas en Guarni Usted era deportista Sí, yo soy deportista Por eso es que me han querido Y me tienen aquí en la unión de todo Que la niña, que la señora ¿Y vas a salir de reina ahorita en las fiestas? Pues no les voy a decir, señor Porque a mí no me han tenido en cuenta Pero yo misma me he organizado yo misma Que hasta el año pasado me dio mucha rabia ¿Sabe por qué me dio rabia usted, señor? Porque me oye que es que por la conchita Y allá del asiano De allá De allá del asilo Y me escondieron como para que yo no me presentara Y eso nunca me ha gustado en la vida No me gusta que me desprecien, señor Me gusta que me precie la gente Que no me desprecien Porque me dan un aburrimiento Y me dan ganas de llorar Oíste, pero te están viendo en todo el oriente Y muchas muchachas preguntan Que si en la unión hay muchachos bonitos Pues yo creo que sí Desde el 70 a ver Pero yo en este momento no sé Pero el muchacho si era seguido Era querido seguir conmigo Luis Ebelio Pes de Ocampo Que es uno que vive en Mesopotamia En Niñitas Que es trovador Pues ya en este año se casaría conmigo Pero él está así Como que de medias Como que vuelve Y como que no No quiere Como que quiere Y como que sí Entonces así Me echaron el cuento Que es que yo me casaba En este año En septiembre Pero es mentira Yo no como cominos ¿Y vos por qué no le has llevado gelatina Para enamorarlo mejor? Porque Porque a él nunca le ha gustado eso Me dijo María ¿Vos usted por qué Se me tiene detrás de mí Si yo nunca te he querido Yo para usted ¿Vos usted por qué me enamoró? Yo nunca he querido Si no a usted Porque como yo Sí, claro que sí ¿Pero usted por qué le dicen Pepo? Yo no Porque la gente yo sí Bueno Pepo ¿Para dónde llevas a papá que yo allá? Para para la peña Sí Pepo ¿Vos sos casado? No ¿No tenés novia? No Pero las mujeres de la unión ¿Qué tal son, hombre? Yo no es ¿Cuántos años tenés vos, William? Tengo por ahí 17 ¿Y 17 años tenés? 17 17 17, vea, hombre ¿A vos qué te gustan? Las morenas Las monas ¿Cómo te gustan? Las monas Las monas, sí ¿Por qué las monas? Yo no es ¿Y invítalos a la fiesta de las papas? ¿Van a estar buenas o no? Sí, está buena la fiesta de las papas ¿Qué va a haber bueno aquí? Va a haber mucho Mucha Mucha cosa ¿Vos vas a bailar o no? No, no me gusta eso ¿No te gusta bailar? ¿Pero sí te gusta la música huasca? Ey, ranché Hay una música de parranda ¿Qué canción te gusta bailar más de todas? Dame Pues hay una Igüome o Cheleto Negro Ay, ¿cuál Darío comes? ¿Cómo no te gusta es que Con la tierra encima de eso? Y la tierra encima ¿Cómo es que dice? ¿Cómo es que dice? A ver, cantemos un poquito Es que Cuando yo me muera ¿Cómo sigue, sigue? Claro Pepo y Marister El chisme fue grande Sí, el chisme fue muy grande Pero A mí nunca lo aprecio Porque como a mí no me gusta Por la persona de él Me gusta más es A Luis Ángel El hermano de él Entonces como Ahora me estaba molestando No, o sea Me estaba molestando ahora En Don Israel Marulanda Porque yo estaba bailando En la carroza de Buenavista Entonces yo me lesbina Por eso que yo estaba perdida Porque estaba por allá Y entonces me vine Porque usted por todo No me entrevistaba Porque estaba muy ni Bueno Espérenme, espérenme O sea que No es que usted sea novia No es que usted sea novia de Peco Sino que Ah, es una buena amistad Que sea buena esa amistad Eso sí, eso sí Ya por ahí Si ya me he ¿Qué es esto usted? Ah ¿Qué dice? ¿Qué dice? Claro Nada, usted todavía es sardino 17 años Usted no ha cumplido mayoría Que viva mi patria Colombia Hacemos un corte para comerciales Y en segundos Regresamos Quédate con nosotros